De tu capizo es lo mismo que un mesera esclavo rendido yo fui Y como pago tan solo desde mi desprecio de ti recibí Como eres un chaval superior, tu podrias vivir sin amor Toma y toma y toma, que toma, me arrepiento lo que sufrí Toma y toma y toma, que toma, ahora a mi me toca reír El amor es loco, loquito de atrás y poquito a poco te supo enredar No te diste cuenta en tu corazón, que agonía de esta muchacha muere en un rincón Toma y toma, toma y toma, que toma, toma y toma, que toma Toma y toma y toma, que toma, toma ya Cuando yo más te quería con tu indiferencia me hacía rabiar Y ahora que ya no te quiero me viene esa rana llorando a buscar Y el caso del tiempo pasó y con él mi cariño voló Toma y toma y toma, que toma, que toma, el amor hoy te hace llorar Toma y toma y toma, que toma, por querer con fuego jugar El amor es loco, loquito de atrás y poquito a poco te supo enredar No te diste cuenta en tu corazón, que agonía de esta rumbera muere en un rincón Toma y toma, toma y toma, que toma, que toma, toma y toma, que toma Toma y toma, que toma, toma ya Toma y toma, que toma, toma y toma, que toma, toma ya Toma y toma, que toma, toma y toma, que toma Toma y toma, que toma, toma ya Toma y toma, que toma, toma y toma Gracias.